Usando Academic Search Complete Esta es una guía rápida para usar Academic Search Complete, que es muy similar a Masterfile Complete pero es un poco más detallada en términos de lo que cubre. Tiene mucho más contenido de alta gama. Probablemente sea más apropiado para estudiantes de tercer y cuarto año que para estudiantes de primer y segundo año, pero todavía hay mucha buena información allí. Si desea utilizarlo, vaya al sitio web de la biblioteca en http.s2.barra.library.laguardia.edu y seleccione Databases, Articles and Books Online. En el cuadro central, Academic Search Complete se encuentra debajo Quick Links. Para mostrar Academic Search Complete en español, vaya al área del menú superior a la derecha y seleccione Español. Puede escribir sus términos de búsqueda aquí. Hagamos una búsqueda por agresión y adolescentes, y verás que te muestra todo lo que encontró. Verá, ambos artículos en inglés y español. En el lado izquierdo, muestra los parámetros de datos, desde lo más antiguo que encontró hasta el más reciente. También te brinda temas que son buenas palabras clave con las que puedes jugar. Se puede acceder fácilmente a algunos artículos como una opción de texto completo en PDF. Pero a veces, verá el mensaje Find It. Botón como lo hace en muchas bases de datos. Eso significa que el texto completo de este artículo no está en esta colección, pero buscará si está disponible en otra. También puede limitar aún más los resultados a artículos en español en el área de idioma. Entonces, en este caso, el primer artículo proviene del revista de estudios sociales. Esto significa que este es un artículo académico. También puede ver el autor y otra información relevante para este artículo. Si necesita la cita de este artículo en el lado derecho, hay un pequeño enlace llamado Citar que le dará un montón de estilos diferentes. También puede enviarse el artículo por correo electrónico. Por último, puede ver el artículo en formato PDF.